En este tema vamos a ver los principales fundamentos para el diseño de los sistemas adaptativos y colaborativos. Es importante definir lo que es una experiencia de aprendizaje y si existen distintas formas de aprender. Podemos definir a una experiencia de aprendizaje como toda actividad intencional que tiene como propósito provocar un aprendizaje significativo. La misma debe estar organizada de manera que el estudiante pueda desarrollar a través de esta experiencia conocimientos, habilidades y actitudes que le servirán en sus estudios posteriores, en su trabajo o incluso en su vida personal. Uno de los autores más relevantes en el área de las experiencias de aprendizaje es John Dewey, quien ya en 1938 publicó su libro de Experience and Education, en donde sentó las bases del aprendizaje experiencial. Su propuesta metodológica consta de cinco fases. Primero, la consideración de alguna experiencia actual y real del niño o niña. Segundo, la identificación de algún problema o dificultad suscitado a partir de esa experiencia. Tercero, la inspección de datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables. Cuarto, la formulación de hipótesis de la solución. Y quinto, la comprobación de las hipótesis por la acción. Dewey brinda ideas sobre la planificación y el desarrollo de un currículum integrado de las ocupaciones de los niños y niñas en ciclos temporales cortos y esto sienta las bases del aprendizaje progresivo. Otro referente para el tema que nos ocupa de sistemas adaptativos es Delville Cobb, quien nos acerca al proceso de aprendizaje experiencial a través de diferentes formas o estilos individuales de aprender. Según Colb, el aprendizaje es el proceso por medio del cual construimos conocimiento mediante la reflexión que realizamos sobre una experiencia o las experiencias que hemos tenido. Así, de esta forma, el ciclo de aprendizaje de Colb establece cuatro momentos. Un momento de experiencia concreta, un momento de observación reflexiva, otro momento de conceptualización abstracta y un momento de experimentación activa. Según las preferencias de aprendizaje, por la experimentación activa o concreta o por la reflexión o la abstracción, Colb determina cuatro principales estilos de aprendizaje. El convergente, el divergente, el asimilador y el acomodador. Además, podemos tener diferencias o preferencias en el aprendizaje según cómo seleccionamos, organizamos o trabajamos con la información en función del sentido que tengamos más desarrollado. Por ejemplo, si sueles visualizar imágenes o tomar notas para recordar algo, probablemente tu estilo de aprendizaje sea el visual. O si te gusta pensar en voz alta o prefieres que te expliquen algo antes de leerlo, tu estilo de aprendizaje procesamiento de la información es más auditivo. O sin embargo, si eres muy emocional y te gusta experimentar con el tacto, el gusto o el olfato, eres de las personas kinestésicas. Según cómo organizamos la información, podemos ser más lógicos o tener una visión más holística de las cosas. Mientras que si pensamos en nuestras preferencias al trabajar la información, puede que nos agrade más tener una experiencia directa o tener una experiencia abstracta de aprendizaje. Para poder medir estos estilos o preferencias de aprendizaje, existen distintos tipos de test, entre los que vamos a destacar el test de Bach, el test de Kolf, el test de Felder o el test de Joni Alonso. Aunque pensar en estas preferencias o estilos de aprendizaje resulte útil a la hora de diseñar experiencias de aprendizaje adaptativas o personalizadas, hay que tener en cuenta que es un tema aún en debate en la comunidad científica y que no existe un consenso sobre las evidencias que avalan a los mismos, tal y como lo afirma la Asociación para la Ciencia de la Psicología.